Una batalla, pero quedarte libre. Búscame los familiares de ella, por favor. Es una brujería que le dieron. Se la dio un vecino, pero está involucrado un familiar tuyo. Tumashotokabasataka. Rabacatabasakatamaquendiyisatoa. Dale agua a esta mujer, rápido. Primero vas a agarrar una gárgara y la botas. Para que no te vuelvas a tragar los residuos que quedaron en tu boca. Nadie vaya a pisar eso. Si quiere le echan arena. Ajá. Ajá, enjuágate y boceta. Estás embrujada. Cristo es el único que te puede dar libertad. Cristo. Amén. Aquí hay muchos brujos en turbo. Demasiado. Y hay una gente que le gustan brujerías, que le gustan. Le gusta que los bañen, que los rieguen, que les fumen el tabaco. Le gustan. Nada más el quien anda con ella. Dije familia. ¿No tiene familia aquí? Limítase en lo que me va a responder. Limítase. Limítase en lo que va a responder. ¿Es familia? ¿Ah? ¿Dónde vas, hijo? Lo que sí sé es que si usted no viene a esta campaña hoy. ¿Hoy es 17? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 15 días, como 13, 14 días para que termine el mes de octubre y entre el mes de noviembre. Hay gente que han reconocido que hay gente que tienen niveles de autoridades. El ministerio que cada quien Dios lo usa como quiere. Como me dijo la pastora en la mañana. Cada quien tiene un nivel de capacidad. Y Dios le da cada quien por capacidad. Pero en noviembre de este año a usted la velaban. En noviembre de este año usted se moría. Veo el mes de noviembre grande. ¿Por qué? Primero que es el trabajo que te hicieron es para que te murieras en el mes de tu cumpleaños. O sea, quiere decir que en noviembre de tu cumpleaños. Ay, Dios mío. Alguien tiene que alabar a Dios. O sea, que si en noviembre... O sea, que estaba cerquita esta cruzada es profética. Amén. Tal vez no vinieron 8 millones de gente, no vinieron 10 millones de gente. Pero esta cruzada será recordada en el corazón de mucha gente. Amén. Esta brujería te la hicieron. Amén. En enero. Sigo viendo noviembre. Sigo viendo noviembre. Un 47. Pero veo la palabra Oviedo. Este Oviedo es un familiar de ella involucrado en la brujería. O sea, ¿cómo apellida ella? Ay, Dios mío. Sabacata Mazata. Lo que a mí me cuesta es esto. Pérdame esta silla aquí. ¿Ve lo que me ha costado esto? Esto fue en Acandí. Y así he tenido que predicar con dolores de cabeza, palos de fiebre, atacado por los demonios. Lo que está saliendo de ella, sé que va a buscar venganza. Yo me cubro con la sangre de Jesús. ¿Ya tú estás libre? ¿Ya tú estás libre? Oviedo. Noviembre. 4-7. 4-8. 47. 47. 48. Oviedo. Familia Oviedo. Tu nombre lo veo roto. No es fácil. Una cosa que la rompieron. En pedazos, un nombre que lo... Este nombre lo tiene metido un familiar tuyo que murió. Y cuando murió, el familiar tuyo, antes de... Dios mío. Antes de que enterraran la persona, le abrieron la urna. Meten el... Esto es la primera vez que yo lo veo. Le abrieron la boca al muerto. Le metieron el nombre de ella. El nombre de ella es como... David, David. Dios mío, alguien tiene calor. ¡Alguien que alabe a Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! O sea, si es noviembre y veo al 47 o al 48, quiere decir que tienes 47 y vas a cumplir 48. ¿Ah? Así es. Dios mío, alguien tiene que alabar a Dios aquí. ¡Tengo autoridad! Con la palabra, se me fue entregada el 61 de Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Por cuando me ungió Jehová y me ha enviado a publicar libertad. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre.